Música Pues estamos aquí en Mesa del Roble con Juan Farré Productor de muchas cosas Cada día me sorprende más con todas las cosas que tiene por aquí Y pues estamos buscando una calabaza para hacer un pie Así es Platícame esta calabaza, qué onda Mira, esta es una tipo zucchini, pero amarilla Que cuando se corta tierna es increíble para ensalada o para asarla Estas ya las dejamos crecer No es la calabaza típica, ya estamos cerca de Halloween, redonda Pero es una calabaza con las mismas características Puede ser un pie Lo mismo que puedo hacer con la calabaza de Halloween lo puedo hacer con esta Una sopa salada o un pie o dulce si la coces con piloncillo Lo que quieras Entonces ahorita tenemos que escoger la que más nos guste para el tamaño Pues están pesadas, porque ya está seca, me imagino que la cáscara es dura Sí, las cortamos porque ha llovido tanto que la planta se marchitó totalmente Y pues es mejor sacarlas porque si no se va a podrir también ahí la calabaza con tanta agua Mira cómo tienen granizos que les cayó, bueno, una balacera de granizo Entonces aquí están mejor, ya maduraron y ya acaban aquí de completar su ciclo Para que podamos sacar las semillas, mira Es lo que vamos a sembrar después Esto es un tesoro para sembrar ¿Y has comido estas semillitas? ¿Están buenas también así tostaditas? Sí, claro Vamos a ver cómo están, cuál te gustó A ver, cuál es la que más daño hace, no te creas Yo creo que con una de este tamaño es suficiente O cuál te gusta a ti, Juan, por el pie Sí, puede ser esa o esta, que tú quieras Bueno, nos llevamos esta Hecho Bueno, te decía que la lluvia, mira cómo nos dejó las matas Aquí todavía viene una flor, es una flor masculina Pero la lluvia sacaba la planta, por eso ya las tuvimos que cosechar Porque si las dejamos aquí en el campo, pues se va a podrir igual que lo demás Entonces las deja secar bajo techo Sí, ya maduró, pues ya nada más esperar Sí, esta ya no está para verdura, esta está para hacerla dulce Ajá, y sacar las pepitas Dura, dura, dura Pero ve Y entonces las soluciones, sembrarlas debajo de... En túneles, protegerlas Para un huerto pequeño, pues es muy fácil Con grandes huertos, pues sí requieren inversiones más grandes Pero aquí lo podemos hacer, en pequeño Pero si la cubre, este dura, es perene la planta No No, también es anual Sí, termina su ciclo y se acabó Generalmente son cosechas de otoño, por eso la calabaza de Halloween Y en diciembre tienes tu calabaza en tacha ¿Y cuándo la siembras? En finales de primavera Todo el verano crece y ya el otoño ya acaba de madurar la fruta O sea, como por junio vamos a decir Sí Y en tierras calientes, por ejemplo en Jalisco, en la costa Siembran también otro tipo de calabaza Pues la siembran todo el año porque hace calor todo el año Y aquí lo que quieres es que no se enfríe O sea, no aguantan el frío fuerte No, pues ya está, mira Pues ahora sí Como ves, vámonos a la cocina, ¿no? Vámonos Pues ya estamos aquí en la cocina de la aldea Para preparar un pie de calabaza A ver, ¿qué tal queda con esta? ¿Qué te pareció? Como digo, sí pueden usar de otras calabazas De esas de Halloween, las calabazas de Castilla, la que quieran Pues esta me gusta, Juan ¿Es diferente? Es diferente ¿Cuándo habías visto algo así? Pues no, la verdad Nomás la otra vez que me hiciste el favor de regalarme una tiernita Que estaba increíble Pero ahora vamos a ver cómo se hace el dulce ya Ahora que está bien, bien madura Muy bien Pues como ves, si mientras tú le haces el honor a esta hermosa calabaza Yo me voy a preparar la masa quebrada o la masa base del pie Le hago el honor, la voy a asesinar Asesínala Bueno Vámonos a la obra Ya Yo lo que voy a hacer es preparar un volcán con la harina Tenemos dos tazas de harina Y en el centro le voy a hacer un moñito Con barrera de contención Me siento así como cuando jugaba los castillitos de niña en la arena Así Así lo voy a hacer Te voy a enseñar un truco, Juan, mira A ver Yo lo que hago es, esta mantequilla está todavía dura Ajá Para poderla integrar dentro de mi volcán La voy a partir en tiras delgadas Luego en cuadritos Y es más fácil de esa manera integrarla Es más fácil A ver cómo vas con esa calabaza Muy buen truco Y bueno La otra cosa que necesito poner en este volcán Es una pizca de sal En el centro con la mantequilla Agregamos el huevo Y un par de cucharadas de agua Esto es como Hay que sentir la masa Entonces nada más le eché un chorrito Vamos a empezar a integrar Desde el centro hacia afuera Yo normalmente uso las yemas de los dedos, Juan Porque así tengo la otra mano disponible Para cualquier cosa que necesite El teléfono, abrir la puerta Aunque bueno, pues aquí tiene ayuda Golpear a alguien Lo que se ofrezca Y bueno, ya que tengo una bola integrada No hay que amasar demasiado Para que quede la masa quebrada La voy a guardar en una bolsa de plástico Unos 30 minutos Si hiciera mucho calor La puedo meter en el refrigerador Y si no, nada más así a temperatura ambiente Lo que quiero es que empiece a actuar el gluten Se desarrolla el gluten cuando se moja la harina Y eso hace que la masa se haga elástica Y es lo que buscamos Entonces vamos a dejarla reposar un ratito ¿Cómo vas con la calabaza, Juanito? Esta parte se ve bien Hay que quitar las semillas Pues mira, ya acabamos de limpiar las semillas Ya están los trozos que están muy ricos Vamos a partirlos para poderlos meter al horno Que se vayan cociendo Y después ya mezclarlos con lo demás Para hacer la pasta que va a rellenar el pie O sea, cuando la cocemos Se va a cocer lo de adentro Y vamos a retirar la cascara dura, ¿verdad? Sí Vamos a meterlas al horno a unos 200 grados Unos 30 minutos Y después las vamos checando Con un poco de agua en la charola Pero no mucha Y las vamos checando hasta que estén bien cocidas Ya con eso vamos a hacer nuestra pasta después Bueno, pues ya está bien cocida Y la estamos quitando la cáscara Sí, está llena la taza Pero pues tiene mucho aire Y ahorita ya se va A ajustar Como quiera lo que sobre Lo podemos usar en una sopa Muy en algo Vamos a ver De poquitas a la vez A ver Cómo nos va Vamos con la última taza Listo Bueno, ya tenemos las tres tazas de puré Y ahora Hay que agregarle todos los aditamentos Vamos a empezar por un poquito de leche ¿Ya está? Sí Esta es leche condensada Una lata Mira, Juan Las especias típicas de este pie Son canela Jengibre Y nuez moscada Que se las voy a echar aquí todas de una vez Para cantidades Ahí tienen la receta Y también una cucharita de sal Qué rico Uy, vas a ver Qué rico va a ser Aquí ya se mezcló toda la leche condensada Ya lo único que nos falta aquí son dos huevos Esto ayuda a que arme nuestro pie Ya tiene todas las especias Y todo Todo falta Y ahora sí Voy a extender la masa Para armar el pie Muy bien Aquí ya la acabamos de batir Pues ahora sí, Juan Ya está listo Hay que pincharle un poquito Un poquito Un fin Que se está Para que no se hagan burbujas Exacto Si no, luego se infla Y Se levanta todo de abajo Amaciamos la mezcla Con cuidado A ver si cabe todo Y si no, pues Guardamos una poquita para otro pie Está bueno Pues sí, con una miserable Está mejor ¿Una qué? Pala miserable Así le llaman porque recoge todas las miserias ¿Sabías? ¿Cómo se le llama también? No sé ¿De qué otra manera le llaman? Este Lame cazuelas Lame cazuelas Bien Pues esta cazuela es para que la lamas tú Y bueno, esto lo vamos a hornear A 350 grados Fahrenheit 175 centígrados Unos 40 minutos más o menos Hasta que se vea doradito Y cuando le pongas un palillo No salga todo mojado Así es de que Vamos al horno Vamos ¿Cómo ves Juan? Estamos listos para probarlo Recuerden que en la I Les dejamos la liga Para ver la receta Y imprimirla La liga para apoyarnos en Patreon Y ligas de interés ¡Ay! Huele delicioso Pues sí Vamos a ver cómo se transformó Esa calabaza amarilla Generalmente las vemos en Halloween En estas épocas Las redondas Por todos lados Pero estas Pues son diferentes Y es lo que vamos a ver ¿Cómo nos quedó? Vamos a ver qué tal quedó Pero también se puede hacer Con la de Halloween Vamos a ver Vamos a probarlo Juan ¡Uy! Híjole Se ve ¡Mmm! Las especies La nuez moscada La canela Y jengibre Y jengibre Y jengibre Le dan un sabor delicioso Y con un cafecito Recién hecho Con este frío Que está por acá Buenísimo Pues les recordamos Cada miércoles No se pierdan La serie Cocina con Conexión Aquí en Cocina al Natural Con Juan Farré Y con su servidora No olviden suscribirse A Cocina al Natural Y darle click A la campanita Para recibir notificaciones De los videos Nos vemos El próximo miércoles Con nuevas aventuras A ver Nuevas huertas Nuevos productores A ver qué más les traemos Que los disfruten Buen provecho Hasta la próxima Hasta la próxima Espero que les haya gustado Mucho esta receta Denos un like Recuerden que en el círculo Se pueden suscribir En el cuadro Pueden ver la receta Escrita E imprimirla Y los dos rectángulos Son videos Que pueden ver Para acompañar Esta receta Les mando un abrazo Muchas gracias Hasta la próxima